Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Relicta, un título de puzles con una historia de trasfondo, la cual deberemos ir descubriendo a medida que avanzamos por diferentes niveles, completando la historia del juego. Los puzles que nos ofrece al principio son bastante sencillos, de hecho son como una especie de tutorial para que aprendas un poquito como funciona el mecanismo de este juego, pero un poquito más adelante nos damos cuenta de que los puzles cada vez son más complejos y de hecho no nos dicen ninguna pista siquiera, así que lo que hay que hacer es abrir la mente para poder completar estos puzles. Tenemos unos guantes, los cuales conseguimos al principio del juego, que nos dan el poder de mover ciertos objetos con la telequinesis que está añadida a estos guantes. Hay unos cubos específicos para poder completar los puzles del juego y estos cubos pues tienen como diferentes materias que podemos utilizar para completar los puzles. En este caso los cubos pues pueden tener un magnetismo positivo, un magnetismo negativo, los puedes meter también en un teletransportador para transportarlos a otros sitios y de esta forma jugar con ellos para poder avanzar por diferentes puzles en los niveles que nos va ofreciendo el juego. La verdad que está muy interesante, pero es bastante complicado ya que ya os digo hay que abrir la mente para poder ver todas las perspectivas que nos ofrece el puzle porque si no es bastante complejo completarlo. Así que bueno, voy a enseñaros donde estoy, voy a darle a continuar para enseñaros un poquito como continúa el juego más adelante de lo que es el principio del juego y el tutorial. Y así os voy a enseñar un poco lo que son los puzles que nos vamos a encontrar y de esta forma pues enseñaros que nos va a ofrecer el título para todas las personas que están interesadas. Así que vamos para allá. Bueno, vamos a dejar que cargue. Estoy creo que en el segundo nivel ya que estamos como una especie de laboratorio y tenemos como un portal donde nos teletransportamos a diferentes lugares. Bueno, estamos aquí. Vale. Tenemos estos guantes que como veis es el rojo y el azul que más o menos sería como la pistola del portal. Lo que pasa que en este caso en vez de hacer portales que nos ayudan a transportar los objetos de un sitio a otro pues nos dan el poder del magnetismo que sería magnetismo positivo y negativo como dije al principio. Bueno, esto sería el final de uno de los niveles. He pasado este nivel, lo he completado entero, así que ahora vamos a avanzar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Como veis, todos esos circulitos del menú son niveles a los que vamos a ir yendo para poder completar la historia. De momento he completado el segundo nivel. No sé si todos los niveles que hay ahí son todos los que el juego nos va a ofrecer pero... Pero bueno, que si es así, son bastantes y aparte cada nivel es bastante largo. O sea que está bastante bien. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Bueno, esta conversación la voy a pasar Yo ya la he visto y no es Nada que nos Importe de la historia O sea, simplemente es nuestro personaje Y La hija hablando De cosas suyas, ¿vale? Bueno, vamos a coger esto Que es un nuevo dato para la PDA Hemos ganado un nuevo trofeo Vale, a ver Tenemos aquí una huella Y aquí tenemos Los guantes gravitatorios Vale Vale, esto es como Una especie de carta digital Vale Bueno, lo guardamos Y vamos a ver Que nos encontramos por aquí A ver Vale, aquí no encontramos nada Creo que aquí al principio del juego Si no recuerdo mal Había un objeto O la PDA Creo que estaba la PDA No estoy seguro Pero bueno Me gusta bastante La animación de la PDA Me recuerda bastante al Subnautica Y no solo La PDA Sino también Los escenarios del juego Son bastante parecidos Al Subnautica En lo que A nave me refiero ¿No? Bueno Vamos a continuar por aquí A ver a donde nos lleva Ahora mismo Estamos en el modo Más o menos Exploración Los niveles de puzzle Son como zonas externas A lo que son la nave Más o menos Para que me entendáis Son como Como proyectos de estudio Que están haciendo Para ver Como era el planeta Hace muchos años Ya que está todo Bastante destruido No quiere decir Que no haya planeta Si que está De hecho Lo comentan En una En una de esas Cinemáticas De diálogo Pero Está todo Bastante mal Y bueno Pues en esta nave Están intentando Hacer un poco Lo que vienen siendo Experimentos Para mejorar la vida Y tal Y ahí es donde Entramos nosotros Vale Yo esto No lo he visto Anteriormente Así que no sé Que me puedo encontrar Mira aquí hay algo A ver Noticias Breve cronología De la era orbital Vale A ver En que año estamos Parece que estamos En el año 2114 Tiene pinta Tiene pinta Bastante avanzado En el futuro Un casco Este casco Me recuerda A otro juego Pero ahora mismo No sé a qué juego Esto debe ser Una especie De holograma De la nave Bueno Una especie No es un holograma Pero no sé Si será de la nave Ah mira Podemos interactuar Básica 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 Reduit Secure Mode Confirm Esto debe hacer El trío Buenas tardes Buenas tardes Doctor Patel Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes All sistemas Green All lectures Within accepted Parameters No log Anomales No anomaly So you just went to sleep For no reason Sorry Question does not Trigger heuristic Whatever Ping me the Solidary dad Mum ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Esto está siendo lichy. ¿Todo todo está bien en tu lado? Sí, pero... ...es que... ...es que ustedes se acercaron por un minuto. No solo los coms, perdimos la información de docking. Todo está todo. El comité va a escuchar sobre esto. ¿Estás en el tráque para el docking? Sí, todo bien. Nos vemos en un momento. Bien. Entonces, la siguiente cosa es... ¿Qué es lo que pasa? Patel. Hey, todos están vivos. Bienes a saber. Bienes a saber. Oh, hola. El sistema está deslizando. ¿Qué es lo que pasa? Sí, todos nos están bien, gracias. Nos perdimos Nelson. ¿Te has... ...lost... ...Nelson? Ah, debería estar bien. Nosotros no sabemos dónde está el país. Estamos en el lado de Faustini y la información de la interfaz de aquí está... ...hid y missed. Yo solo estoy llegando a través porque estamos carryingando una antena portada. ¿Qué es Nelson es MIA? Sí, en algún lugar en Faustini. Es 40 kilómetros de arido canyons en todos los direcciones. Él podría estar en cualquier trabajo o en Crepiz. Pero hay un lugar en fin. Pero el lugar está en Nostreton, ¿no? Pero yo... ...entend... ...ad algún lugar, ¿lamby? ¿De dónde estás? Estoy aquí en Shoemaker. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto es un poco parte de la historia. Os voy a enseñar también un poco parte de los puzles para que veáis un poco cómo es el juego en general, ¿vale? Para que veáis todos los apartados que contiene. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Correros electrónicos, lista, relicta. Tienes un don para los nombres, tatatá, vale. Estamos de mierda hasta el cuello, pero no... Perfecto. Bueno. Sube al ascensor de acceso a la taiga. Vale. A ver. Esto no sé qué es. Nos deja... No, nos deja... Unos laboratorios... ¿Se puede entrar. ¿Se puede entrar? Sí. A ver. Allí también se puede entrar. Y creo que el robot nos está diciendo que vayamos hacia allí. Sí. Pero bueno, quería investigar un poco esto porque no lo he visto. Y... De paso, pues ver si hay... Mira, aquí hay algo. Vale. Coleccionable encontrado. Perfecto. Vale. A ver. Ahora nos vamos a un sitio con hielo. O con nieve. Vale. Vale. Ahora es cuando ya empezamos otra vez a manejarlos con los puzles. Las zonas externas son las que tienen los puzles. La zona interna de la nave es simplemente exploración y un poco de historia. Vale. Bueno. Esto nosotros lo podemos atravesar. Pero los cubos no pueden. A ver. Os comento un poco. Con el botón izquierdo le damos con la mano izquierda que sería, pues... El magnetismo, creo que positivo. Luego con la derecha, que es el rojo, el magnetismo negativo. Y con el botón central del ratón, haríamos que tuviese lo de la telequinesis para que flotara y lo pudiésemos mover muchísimo mejor. Vale. A ver. A ver. Vamos a colocarlo aquí. Y... A ver. Vamos a ver si por algún casual podemos... Podemos, 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 quitamos este de aquí. Vale. Esto no pasa. Así que... Vale. Vale. Tiene que haber... Más cubos. Creo. Debería. O igual no. Igual todo es trabajar con un solo cubo. Vale. Vale. Tiene pinta de que es trabajar todo con un solo cubo ahora mismo. Así que... Voy a intentar... A ver. A ver. Debería estar medio flotando. Por lo tanto. Si nosotros hacemos así. Ahí estamos. Vale. Entonces. Ahora lo que tenemos que hacer... Es abrir el paso aquí. Y hacer que llegue hasta aquí. ¿No? Tiene... Tiene su lógica. Perfecto. Y ahora... Si hacemos así... Choca... Choca con eso. Y... Lo ponemos aquí. Vale. Ya está. Primera parte del nivel completada. Más o menos. Esto va como por fases. Y como por puzles. Cada vez que se os pone esto rojo. Significa que no podéis volver hacia atrás. Así que... Va como por... Por fases de puzle. Vale. Aquí tenemos dos cubos. Lo que significa... Que vamos a tener que trabajar con dos cubos. Nosotros nos podemos mover por aquí. Esto abre... Esto abre... Aquello, creo. ¿No? Creo que sí. Y esto abre... Vale. O sea, necesita... Dos soportes en cada placa. O sea, un soporte en cada placa. Entonces... Y no me puedo agachar. Pero... Hay un truco bastante sencillo. Vale. A ver. Vale. No. No hay ningún truco sencillo. Ahora mismo... Me he quedado sin ideas. Bueno, mira. Aquí hay otro. ¿Y por aquí qué hay? Nada. Si ponemos este aquí... Este lo ponemos rojo. O sea, azul. Y... Claro. Creo que tiene que haber alguna forma... Para poder cerrar... O sea, para poder abrir ese láser. Por aquí no me deja pasar. Y por aquí tampoco. Vale. Vale. Pues... 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 No sé muy bien... Cómo... Cómo va esto ahora. Creo que... No se puede pasar el cubo por aquí, ¿verdad? No. O sea, que habría que pasarlo de alguna forma... Vale. Ya sé... Ya sé cómo pasar el cubo. Se me acaba de ocurrir una cosa muy fácil. A ver... Si yo cojo esto... Ahora me deja cogerlo. Guay, guay. Y cojo esto y lo pongo aquí. Vale. A ver, dejadme un momentito. Este rojo. Y este así. Bueno, este... Debería estar más... Ahí. Y este... Aquí. Si a este le damos esto... Y a este le damos esto... Guay. Perfecto. Lo hemos deslizado sobre el hielo. Lo que significa que ahora... Lo que vamos a poder hacer... Es bastante sencillo. Cogemos este por aquí. Lo ponemos por aquí. Y ahora este... Ahora este... Pues... No tengo ni idea. A ver, esperar porque... Es que no... No lo puedo empujar. No lo puedo meter por aquí, ¿no? No. Vale, pues... Una gran duda existencial ahora mismo. ¿Cómo hago yo para empujar esto hasta allí? A ver, hay una forma bastante sencilla, pero... No sé si va a funcionar. No. Este azul... Y este rojo. Vamos, 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 vamos. Toma ahí. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vale. Continuemos. Vale, aquí tenemos esto... Que es bastante sencillo. Este es más sencillo todavía que el otro, creo. O sea, viendo... Viendo que el... Que el soporte está allí, pues... Lo que pasa es que esto hay que darle... A ver. A este azul... Y a este, pues hay que darle... Ahí estamos. Que no sé para qué es eso, la verdad. Pero bueno. Tiene pinta de que esto es un puente que se baja o algo. O no. Ah, vale, vale, vale. Ya sé que es. Ya sé que es. Calla, calla. Vale, vale. A ver. Lo que pasa es que esto... No sé cómo... A ver, por aquí hay algún botón o algo. A ver, dejadme mirar un momentito porque... No sé. Me parece extraño, pero bueno. Vamos a... Vamos a probar suerte. Ok. La he cagado. A ver, este rojo lo que significa es que lo tenemos que poner azul, ¿no? Vale. Y este... Te voy a quitar el... El láser que hay arriba, pero bueno. Pues... A ver si puedo conseguir subir. Por alguna... De alguna forma o algo. No, no me deja subir. Pues... No sé cómo funciona esto. A ver. ¿Esto qué es? ¿Para el láser amarillo? No, tampoco. ¡Ah! ¡Coño! Que hay un... Hay un... Vale, vale. A ver cómo hago yo ahora para... Bueno... No sé, no... No tengo ni idea de cómo hacer ahora mismo para cogerlo. No tengo ni idea. Porque si esto se pone aquí... Vale. Ok. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Y... Y estamos en la misma. No sé, estamos igual, tío. Ah, vale, vale, vale. 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 Pero... Seguimos igual. No entiendo. Ah, vale, vale. Creo que ya sé cómo funciona el tema. Claro. Claro. Vale. O sea, me tengo que poner aquí... Y subo aquí. Y entonces este lo coloca aquí. ¡Ay, amigo! ¿Qué ha pasado? Um, nada. Estaba de hecho preguntarte a ti solo eso. Y bueno, señores, voy a dejarlo aquí para no hacer un análisis gameplay muy largo. Porque quería enseñaros un poco lo que venía siendo la historia y también un poco los puzles para que vierais que no es tan fácil como realmente es al principio. Y aquí tenemos uno de los cubos que comentaba, que es un cubo teletransportador. Tiene este símbolo y lo podemos utilizar para teletransportar hacia otros lugares. Entonces, a ver si en este caso lo puedo hacer para enseñároslo. Pero tiene pinta de que no. No se va a poder hacer. Porque no sé cómo funciona este puzzle. Vale, a ver, ¿me puedo subir por aquí? No. Si corro, quizás. No, tampoco. No, no me va a dejar. Bueno, pues lo que decía. Vamos a dejarlo por aquí para que no se haga muy largo. Y nada. Espero que os haya gustado. Es un juego bastante entretenido para las personas a las que os gustan los puzles. A mí, por ejemplo, me gustan bastante los puzles. Y sobre todo esta categoría que es exprimir el cerebro ahí para poder avanzar en los puzles. Y bueno, pues no solo el mérito que tiene de poder avanzar y completar los puzles. Sino que también nos dan la recompensa de saber qué es lo que pasa en la historia. Que es una de las cosas que este juego contiene bastante buena, por cierto. Y nada, pues eso. Si os ha gustado, ya sabéis, dad like, comentar, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós.